La falsa o supuestamente falsa neurocirujana, la señora Silverio, está en juicio de fondo. Esto surge a raíz de un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera. Ahora, Nuria que asume el periodismo, bueno, sus investigaciones con mucha pasión, sí, porque periodista no es, sus investigaciones con mucha pasión, bueno, yo tampoco lo soy, ¿no? Por eso no es un delito, yo no estudié eso. Bueno, que asume sus investigaciones con mucha pasión, ahí está Nuria Piera, bella, encantadora, bellísima. Hizo, realizó un importante reportaje en donde daba a conocer que la señora Elizabeth Silverio ejercía la profesión como profesional de la psicología sin ostentar un título. sin ostentar un título. Trabajaba todo relativo al aspecto autista, incluso tenía una clínica. Bueno, pues, el reportaje dio resultado, el que Nuria estaba buscando y la señora Elizabeth Silverio fue procesada ante la justicia, todo un escándalo. Y repetimos, está en juicio de fondo. Independientemente de que el final de este proceso termine, de que este proceso corregido termine con una sentencia que confirme que esta señora no es profesional de su área, creemos que la señora Nuria Piera ha personalizado este proceso y personaliza también sus investigaciones. Las asume con mucha pasión y el periodismo no es personal. Se vale informar, se vale investigar y dar a conocer la noticia. Eso es cierto, al igual que la función del Ministerio Público, por el hecho de que usted sea fiscal y en el proceso penal a usted le corresponda mantener una acusación y destruir la presunción de inocencia del acusado, el ejercicio penal de un Ministerio Público no es personal, como el del juez tampoco, como el de la prensa tampoco. Esta labor no es personal. Uno puede hacer comentarios, emitir juicios de valor, es cierto, pero nunca es personal. Y Nuria Piera se va a lo personal. Se va a lo personal. Se sale de control. Y lo grave del caso es que nunca acepta que se equivocó, que cometió un error. Se siente inmaculada, siente que no es humana. No lo acepta. Vimos lo que pasó recientemente con el caso de la venezolana. La doctora cirujana plástica. Se demostró que todos los argumentos de Nuria pierdan falsos. Se demostró. Y fue a suelta del proceso. La liberaron del proceso penal. A suelta. Por falta de pruebas. Porque no existían pruebas que comprometieran su responsabilidad penal. Solamente se le hizo un daño a esta señora que está en pantalla. Un daño. Un daño irreversible que no se puede corregir. Porque aquí lamentablemente lo primero que vale es lo primero que se da a conocer. Y Nuria no se retractó. Todo lo contrario. Hizo un reportaje a la semana siguiente personal. Acabándola, criticándola, despotricándola. Porque no reconoce que se equivocó. Entonces, volviendo al caso de la señora Silverio. Independientemente de que esta sea culpable o no. Independientemente de que se pueda demostrar que lo es. Entonces, a través de las pruebas, creo que Nuria la odia y actúa con resentimiento y venganza. Actúa como si esta señora la hubiese asesinado un familiar. O si le hubiese hecho algo. Y reitero. La profesión de comunicación no es personal. La profesión del ministerio público no es personal. La profesión de juez no es personal. Esto no es personal. Se tiene que actuar con objetividad, veracidad, seriedad. Independientemente del interés que uno pueda tener con tal o de X caso. Nuria ha sido citada por los abogados como testigo a descargo. No entiendo por qué. Porque una de las principales figuras que comenzaron el proceso fue Nuria Piera. Ella en esta intervención, la señora Piera habla de su visita ante la justicia. Escuchemos. Vamos a ver. Esta señora entienda que yo puedo ser un testigo de descargo cuando yo lo que soy un testigo en tal caso de la fiscalía, no de la defensa. Pero creo que lo que quieren es molestar y hacer que uno pierda un tiempo precioso de trabajo. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. Bueno, ahí están las declaraciones de la señora Piera. Ahí están las declaraciones. Saquen ustedes sus conclusiones. Gracias. Gracias.